Vamos a grabar ya el nuevo capítulo de los pieles verdes, cargar campaña, 67 turnos llevamos ya Y a ver como íbamos, porque creo recordar que estaba la cosa jodida, me he tenido que rehacer de nuevo, pero bueno, poco a poco, ¿no? Ya tengo creo que a Zag, tengo a Gringor y a Gurzak que estaba muerto, que me lo mataron los reyes funerarios, y creo que le quedaba muy poquito, un turno quizás, para que reaparezca Y estaba preparando un ejército para él, para Gurzak, además que puedo crear orcos salvajes, orcos salvajes grandotes, los puedo crear en uno de mis asentamientos de la parte izquierda Que tenía antes mano ensangrentada, los, el pueblo o la facción de Gurzak, que hay que recordar que la absorbí Y nada, vamos al lío, a ver, aquí tenemos en roca de hierro los heranos, que lo han capturado, perfecto El próximo objetivo soy yo, y los lanzas sangrienta, que son estos de aquí, que solamente les quedan estos, debería de poder absorberlos, porque están en la mierda Sí, ese ejército va a ser mío Ahí está, creo que no tienen nada más, así que, pero bueno, es un ejército que también me va a pedir bastante cancelarlo Vale, este ejército, ahora estoy en menos... ¡Joder! Vale, puedo, puedo, lo que puedo hacer... Este está a nivel 7, ¿eh? El raka este A ver señor Murlet, te voy a aceptar solamente esta, pero no puedo estar pendiente de los duelos Ahí está, y encima te lo gano, si es que... Madre mía, madre mía En fin, vamos a continuar, y este caudillo, que lo tengo a nivel 7, igual me renta quedármelo Igual me renta bastante quedármelo Y tiene para saltar bastante, y está a un nivel Infantería... más 10% de las unidades, munición, de la infantería de proyectiles Vale, aquí tenemos los chicos, dañado por proyectiles, más 6 arqueros Y fuerza del arma, ¿eh? Esta está muy bien Oh, ¿esto también? ¿What? Oh, más 10% de munición a las unidades de lanzapiedros y cataputa de goblins Esta está muy bien Vamos a hacer focus aquí Y este hombre Que no puede moverse ahora mismo Eh... vale, ya sé por qué Soy inútil Vale Y aquí tengo a Gringor Aquí tengo a Zag Yo tengo nivel 3 Pero el señor este puede montarse en Serpiente Alada también Sí ¿A qué nivel? Al 18 Y a Zag es al 14 Pero este está en nivel 7, ya Guau, pero es que me pide un montón, ¿eh? En plan... Coño, ¿y qué tiene aquí? Merodeadores odiosos Ojo, ¿eh? También es verdad que estos enanos Lo que hay hierro no tiene guarnición No tiene nada de... Y no hay ningún ejército El ejército que más cerca está este Que es Thorgrim El custodio Igual puedo atacarles Pero si... Hostia, se está reuniendo El Gringor Ah, es que están tocados, tío Están tocados Pero tendría... A ver 3, 6, 9, 10, 11 11 y 16 Que están tocados 11 y 16 27 27 contra estos Tienen dos de virote Y están tocados Muy tocados Tienen un héroe Debería de poder Pero es que aquí me queda un turno Para tener todo esto ya Va, me... Me voy a reservar Me voy a reservar Voy a hacer marcha Vamos a ir para... Para atrás Uy, mirad el guaj Cómo lo tiene estos, ¿eh? Pero igual... Igual ahora me doy la vuelta, ¿eh? Con Gringor Cuando tenga la caballería ahí y demás Los dos grandotes esos Porque se van a recuperar un poquito Sí que es verdad que a ver si... Igual se acerca algún ejército más de enanos Y eso sería un problema Y también hay que recordar Que están los elfos oscuros por aquí Por esta zona Eso puede ser un grave problema Guay, esos también están aquí, chaval Bueno, esos... No son muchos, pero... Vale, y tengo aquí también a este ejército Que también le queda un turno para volver a tener... A ver... Hostia, y estos son 19, tío Me están jodiendo la vida Y hay que mirar en lo del... Oh my god A ver, cómo lo hago Caza... A ver, tiene bastante guarnición Se pueden defender Reclutar un señor Son dos turnos Vale, este que tiene Me voy a quitar así cosas Porque es que no... Esto, por ejemplo Buah, menos dos mil dos Tiene... Me cago en mi vida, chaval Este que tiene Vale, me voy a quitar por aquí cosas Los goblins estos Además que es tanto caetes Mil setecientos Eh... Tengo algún edificio haciéndome Aquí no Aquí sí Este A ver A ver, por lo menos con eso sobrevivo un poco Vale A ver cómo puedo gestionar todo esto Luego aquí están los reyes funerarios Madre mía Putos reyes funerarios, tío Corte de libaras ¿Qué ponía? Vale Vale, estos parece que se van a quedar aquí Y mejor que ocurra eso Estos Que todavía No me han hecho caso, creo Vamos a intentar a ver si pueden Tocar esos Y creo que con esto Ya estaría Aquí Reclutar Creo que no puedo más Bueno, tengo para uno Podría reclutar a uno A uno más Una catapulta Eso es Porque le he dado a todas las catapultas y todo A Zag, ¿no? Sí, tengo tres aquí Eso puede ser un problema Aquí tengo a un héroe Que no he movido Ese lo quiero dejar ahí Tengo Creo que a otro por ahí Madre mía, está reuniendo, tío Los elfos oscuros estos Se van a hacer poderosos en esta zona En serio, tío Bueno, no Estos son de humanos Y elfos oscuros están aquí Solo tienen seis Y los Y los ¿Qué hacen aquí los mercenarios, tío? ¿Qué hacen aquí los mercenarios De De los humanos? Y encima con toda la artillería, tío O sea, un montón de artillería Un montón, un montón Que yo creo que Antes de llegar Yo creo que me revientan Con todo esto Lo que tienen aquí Porque es eficaz Contra la infantería Todas las baterías estas Esto perfora corazas Es que vaya ejército Más rayante Que tiene este tío En fin Lo que también me interesa Es saber Con quién se llevan mal estos Los mercenarios estos A ver Que creo que es el colegio De piro Hostia, pues tienen guerra Con los enanos, eh Vale, voy a dejar Que se maten con ellos Los que sí que me pueden Preocuparse En los elfos oscuros ¿Y con estos? Me llevo mal, ¿no? Imagino Sí Pero me podría llevar bien Vamos a ver Tratado de paz, eh Moderado Oh, rechazado No, mis hombres buscan la gloria Y pienso dejar que la consigan Vale Ahora vamos a tener Peor relación, ¿no? Yo creo O sea, al tener guerra A ver Ah, pero tenían guerra Con los otros orcos Contra mis aliados Sí, pero Estoy peleando Contra también enemigos De ahí Pero me dan Muy poquitos puntos Ok Pues entonces En ese caso Creo que Voy a pasar turno Y aquí Tengo En el siguiente A ver si puedo Tener pasta Esto es necesario Que es En el lamento de Balaya Que es para tener muros Y aquí a la izquierda Tenía este Héroe Y aquí es donde Quería reclutar A Gurzak Pero bueno Que eso es pasta también Es que ahora mismo Voy bastante mal de pasta Vale Vamos ¿Y este que me daba? Vale Aquí tenía que hacer Algún edificio Que quitaba este por algo ¿Qué edificio es? Esa es la pregunta Obediencia Quizás O crecimiento Que es lo que necesita Uff Y encima Está ahora mismo Bastante jodido Aquí voy a tener que enviar Algún ejército ¿Cómo está el ejército De De Azag? Este es el que podría llevar Para la izquierda Y este A ver Si lo llevo Vale Voy a ir Voy a ir llevándolo Para abajo Y este Le dejaré todo esto Y estos orcos salvajes Se los quiero poner A Gurzak El ejército De orcos salvajes Se los quiero meter A Gurzak Porque Gurzak Creo que No sé si tendrá algún buffo Para los ojos salvajes Pero Me puede venir muy bien Luego lo miro En sus habilidades Vale A ver Este ya está claro Pasamos esto Y fin del turno A ver qué ocurre aquí A ver qué hacen los enanos Pero vamos Si se quedan solitos Estos Voy a ir a por ellos Sí que es verdad Que van a tener la guarnición Eso también No lo había pensado Pero bueno Si reúno y demás Los jinetes Me van a dar Un potencial increíble Los jinetes De jabalí Vale Vamos a ver A ver qué hacen Mira ahí están Guay Encima se han metido Por aquí Por la derecha también Igual Igual a Zag Tendría que haberlo Tirado para arriba Esto puede ser Un problema A ver En peñazco negro Tengo muralla Hostia Pero si dejo dos ejércitos Y me atacan al de afuera Me pueden joder Hostia Sesan Tío Muchísimas gracias Por ese host Muchísimas gracias Tío Grande tío Muchísimas gracias Bienvenidos Bienvenidos a todos los que venís De parte de Sesan A ver qué quieren estos Dejo un drop de estos Por aquí Vale tío A ver si me hago algo de comer Vale tío Que aproveche Vale me están pidiendo Tratado de paz Los humanos estos Los mercenarios Venga pues vamos a tratado de paz Van a ir muy bien Y a ver si nos podemos Aliar con ellos Buena salud Che Gaming Suerte en la conquista Del mundo Gracias tío Estoy con los orcos Intentando sobrevivir Contra los enanos Asentamiento asediado ¿Qué asentamiento Me están asediando? Estos ¿En serio? Ahora les meto Ojo juegazo Si si Esto es un juegazo Tío Llevo un vicio Que yo La verdad que cuando lo sacaron No lo jugué Muy buenas Dauman tío Muy buenas Cuando lo sacaron No lo jugué Y lo he descubierto Hace unos mesecillos Hace un mes o así Y lo estoy pegando Bastante fuerte Estoy haciendo Bueno en mi canal de youtube Tengo alguna lista ya Que he jugado Con los condes vampiros En youtube Ahí lo podéis ver En mi primer enlace Y la verdad que Un vicio increíble Que estoy resubiendo Todo lo que juego aquí De Total Warhammer Lo estoy subiendo En mi canal de youtube Bueno vamos a ver Listo para servir El aplasta El aplastador De aplastasesos Vale Perfecto Rebelión inminente ¿Esto dónde es? Vale Esto es aquí Ahora llevo un ejército Para allí Aunque tengo una Hombre Se pondrán a asaltarme Seguramente Me lo han puesto También el bot Vale Pues vamos a continuar Tengo aquí A estos asaltándome La rebelión esta Son 19 Ok Y en Caracazcal ¿Cuántos son? Buah Son un porrón Debería de poder Con ellos Vamos a ver Si no hay ningún problema Yo creo que lo gano ¿No? Vamos a hacer otra resolución Victoria pírrica He perdido Algunos Del asentamiento Estos se recuperan En el siguiente turno Y algunos goblin nocturnos He perdido Está bien Vamos a Hostia Podemos pillar la pasta Pero perdemos Con No pero con este tío Me da igual Sinceramente Prefiero la pasta Ahora mismo Vale Porque a ver Que turn Vale Vale Este ahora está ya aquí El problema Que teníamos aquí Ya lo hemos solucionado Este hombre Vamos a meterlo aquí Y aquí Utilizaremos El subterráneo Muslet ya tirando de duelas Vale a ver El problema que tenemos aquí Con los enanos Estos se van a recuperar bastante En el siguiente turno ¿Estos cuántos son? 14 Y roca de hierro ¿Ya tiene algo? Si tiene ahí Mineros Y guerreros No no Vale Se la pueden hacer Con murallas Este ya A ver ¿Llego? Esa es mi pregunta Llego Ahora mi pregunta es No Esto no llega Vale Vamos a meterlo aquí Y ahora esto Aquí ¿Qué ha pasado? Se ha pirado Se ha pirado Pues igual es un problema Eso En subterráneo No pueden huir ¿No? Esto puede ser un problemón Lo que acaba de pasar 14 Son 14 Y 14 Si es verdad Que están tocado los dos Y yo Con unos También estoy tocado Bueno Con los dos También Y encima Vienen por aquí Estos ¿Cuántos son? 15 A ver Peñalasco negro No tengo miedo De perderla Porque tiene un montón De guarnición Está amurallada No debería de perderlo Aquí tengo algo Tengo algo de pasta Pero estoy bien negativo Ahora mismo Necesitaría Vamos a ponernos aquí Pasa que si huyo Aluche Muchísimas gracias Por ese follow Yo te bendigo Y te ha servido De todos tus pecados Bienvenido A la streaming Me has convencido Vale a ver Que más tengo Por aquí Vale Este Lo que iba a hacer Es a Zag Vale Soy Jesús Vale Vamos a irnos Aquí Arriba Y vamos a intercambiar Aquí Vamos a pasarle Todos estos Y en el siguiente A Zag Lo puedo dejar por aquí Por si acaso Vienen los reyes funerarios O podemos ir a por A por los enanos Estos que hay aquí arriba Y estos tío Mis aliados No se mueven No se mueven Tío un pelo Y aquí en el siguiente turno Me van a saltar A atacar No creo que me ataquen Porque van a perder Por lo menos En los primeros turnos Y aquí va a ser Un problema A ver que puedo hacer Vamos a Vamos a pasar al turno Esto puede ser Un problema El gran chapangoblin ¿Esto dónde es? Ah, este de aquí Vale Es que me sobran Realmente Yo creo que Voy a pasarle Todos A ver Voy a meterle en marcha Voy a pasarle todos Y me voy a quitar A este ejército De aquí Este tío Me sobra Es pasta que me quito Vale Tengo aquí El ejército De Gringor Y este otro Que es el Narrag Este que lo tengo Nivel 7 Gurzak Que me lo tengo que hacer Ahora Luego más tarde El ejército De Azag Quizás Debería De llevarlo Para arriba Para echar un cable Pero bueno Vamos a pasar al turno A ver qué hacen estos Vale Aquí No, no ¿Qué hace este? Ahí va a mirar Aquí abajo ¿Qué ha pasado? Vale A ver qué hacen los enanos Ahora Eh, a luche Con Cuando mata Follow Has ganado algo de puntos O sea Pone Exclamación X points X points Y con eso Deberías saber Cuántos puntos tienes Hostia Me han atacado A Grom Vale No pasa nada No Esa Me daba un poco Igual esta ciudad Además No sé si me habrá No Me habrán dado pasta Por eso ¿Qué hay? Vale Aquí es La pelea De Gringor Dos ejércitos Vale Han venido Los dos ejércitos Está Un poquito Para mí No Un poquito Para ellos Realmente Tienen dos Pirotes Vale Vamos a pelearla Vamos a pelearla Tengo los Los Pirotes Hostia Es que solo tengo Un lanzapiedras Y una catapulta Y una catapulta Tienen Matadores Eficaz Contra Vale Tengo yo Mis jinetes De jabalí ¿No? También Sí Tengo dos jinetes De jabalí ¿Qué tienen por aquí También más? Tienen los exploradores Lo de acechar ¿Esto qué es? A ver Esta medida puede avanzar Sin ser vista En cualquier terreno Vale La prioridad va a ser Los Pirotes Que con mis catapultas Yo creo que voy a poder Tengo mis jinetes Que son buenos Contra infantería Y contra los enanos Va muy bien Porque creo que tienen Perfora corazas También eso es Y están escudados También me interesa saber Si tienen ballesteros Y cosas así Tienen una por aquí Exploradores Que también También son Infantería de proyectil Tienen exploradores De bugman O bugman Como queráis Y también Defensa Ante cargas De enemigos grandes O sea que Contra estos No debería De atacarles Con los jabalís Porque se consideran Enemigos grandes Y esto tiene Defensa contra Enemigos grandes Luego tenemos Los mineros Infantería Con pico Infantería Con pico Pero son Armas especiales Proyectiles Con munición Limitada Eficaz Contra las puertas Vale Y luego ya Lo típico Matadores Que Tienen Hachas giratorias Que era lo de Hachas giratorias Vale Que desvían Los fuegos De proyectiles Ok Tienen aquí Un general Que uno Los suyos Tiene nivel 7 Uno de los General Y luego Tienen un montón De barbas largas Que tienen Defensa contra Cargas De enemigos grandes O sea Contra los Jinetes Y tienen 7 Barbas largas 7 unidades Y luego Tienen otros 6 De ballesteros Oh mamá No se como voy a ganar esto Sinceramente Igual me renta Autoresolución Que decís Igual con la autorresolución Tengo mas Probabilidades Que decís Chicos Por ahí Por el chat Siempre puedo tirar De retirada Pero es que Gringor Está en Túnel Está con lo de Subterráneo Modo Subterráneo Y creo Que pueden Llegar A atacar A Gringor Y si este Al retirarse Está más alejado De Gringor Para poder Pegarse Los dos juntos Igual es una mala idea Vamos a pelear Hemos venido a pelear Ya está Hemos venido a jugar Vamos a ver Contra los enanos 22 de magia Yo creo que está bastante bien Vale Que además Quien tiene magia Tengo los merodeadores Estos Tienen Perfora Corazas Y desplieguen Vanguardia Tienen lo de acechar También Oh Eso puede estar Bastante guapo Acechar Que es lo de Que estar Invisible Esto puede estar Muy Muy bien Vale Y sus refuerzos Van a venir Por aquel lado Y los míos Están por ahí Vale Creo que esta Los merodeadores La voy a dejar Por aquí Por la derecha Vale A ver si los virotes Los dejan Sin defender Y a ver si puedo Ir con ellos Vale Los demás Hostia Los merodeadores Odiosos Son buenos Pero yo no sé Cómo se reclutan Estos Tío Porque No he visto Ningún edificio Que pueda reclutarlos Igual es con algún DLC O alguna historia Vale Vamos a ver Tenemos un montón De guerreros orcos Estos guerreros orcos Estas 5 unidades Las voy a tirar Para adelante O que hagan De pecho Por así decirlo Y los lanzapiedras Y todo eso Los voy a tener aquí Así que Vamos a meter estos O quizás Los utilizo Para defender Los Para defender Las catapultas Y demás Vale Estas Vale Ahí Buena Fulgor ¿Qué pasa tío? Vale Estos Los Goblins Los vamos a dejar A ver Creo que si están por aquí Se ponen ocultos Sí Vale Y si los dejo aquí También están ocultos Los voy a dejar ocultos aquí También Y estos Aquí Porque aquí ya no puedes Vale Ojalá me pongan Los lanzapirotes Por ahí solitos Me voy a Me voy a coronar Vale Vamos a meter también Los grandotes Que estos van a ser Lo que Van a ser también El frente más poderoso Vamos a dejar En segunda fila Y Los ponemos en el 3 O en el 4 Espérate No puedo ya ¿No? Estos aquí Los goblin nocturnos En el 3 Y estos Los grandotes En el 4 Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Los arqueros Arqueros Que van a ser El 2 Por ejemplo O Meto en el 2 Los goblins Y estos aquí Al 3 Vale Arqueros Veremos a ver Lo que pueden hacer Simplemente que disparen Y ya está Porque son La mayoría ineficaces Contra armadura Los arqueros orcos No Pero creo que no tengo En este ejercito En el de refuerzo Creo que no tengo A ninguno Con eso Luego tenemos Al líder Que va con la Con el jinete De jabalí Aquí el El buen jinete El buen jabalí De pata negra Termina si le damos Si 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 Fulgor A ver Que hora eh Le doy un ratillo Y le damos Tú y yo Vale Tenemos aquí Al jabalí Con su jinete Con su Caudillo orco Y lo tenemos Con perfora coraza Y es acorazado Y escudado Así que va a estar Muy bien Y seguramente Lo envíe Con los jinetes De jabalí Que van a venir Ahora Con los refuerzos Así que nada Iniciemos batalla Y a ver que hacen Aquí nuestros amigos Que porcito Estos los he enviado Vale Estos están aquí Ok Con las montañas No nos ven Así que eso va a estar Muy muy Percon Hostia Ah tienen Tienen despliegue No lo sabía No sabía que tenían Despliegue Oye Aquí arriba Están ocultas También ¿Por qué? Están en montaña Quizás Bueno Vamos a dejarlas Entonces por aquí Sin más Vale Y aquí tenemos Todo lo que va a venir Vale Tenemos por aquí Los guerreros orcos Que va a ser El pechito Luego En En segunda fila Tenemos los grandotes orcos Que son los buenos Y luego De tercera fila Los arqueros Que a ver si hacen algo Iniciemos batalla Vale Tenemos aquí A Gringor Vale Este por aquí Gringor Al siete Tenemos al chamán También Oye por cierto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos? Vale Están viniendo Vale Voy a lío Vale Grandotes Grandotes Con los goblin Estos Vale Vale ¿Dónde están sus Virotes? Están aquí Pero no van a llegar Voy a pegar A lo primero que tenga Y ya está Buenas Rasko Tío Muy buenas Vale Tenemos al caudillo Con los jinetes De momento Vamos a enviarlos Para allá A ver ¿Qué hacen? Tenemos Los arqueros Vale Los guerreros Orcos Que vayan Para adelante Bueno Los guerreros Orcos Los quería Dejar atrás Para defender Las Artillerías Vamos a meterlos aquí Estos siguen aquí Vale Esto va para allá ¿Qué estás Practicando Para no armar Esta tarde Bueno Bueno Rasko Bueno Bueno Tranquilo Tranquilo ¿Tú no eras orco? Madre mía ¿Quién lo diría? Vale A ver Vamos a ver Todo el ejército Que tenemos por aquí En principio Mis unidades Estas Los merodeadores ¿Cómo se llaman? Merodeadores Odiosos Yo creo que pueden avanzar Sin preocupación De que no estén ocultos O sea De que están ocultos Así que les puedo Ir por la retaguardia ¿Qué ha pasado? Ah vale Me ha saltado Vale Yo creo que no Hasta que no estén muy cerca Creo que no los pueden Hasta que estén muy cerca No puede ser No me los pueden descubrir Creo Y mis orcos Grandotes Para delante Estos son guerreros orcos ¿Y dónde están mis catapultas? Vale Están reventando ya ahí Perfecto Vale Vamos a meter Yo creo que ya La primera fila De orcos Creo que aquí no No hay mucho que hablar ya Vamos a meter caña Sobre todo A A los arqueros estos Ya se están tirando Para atrás Ahí están estos También Vamos a ver Que puede hacer También Mi goblin Vamos a meter Una bolita de fuego Vamos a meter También esto ¿Han sido descubiertas? Quieto 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 ¿Han sido descubiertas? No Están ocultas No Están ocultas Están ocultas Todavía Vale Grandotes orcos También A piñón Y también van Los Los goblins Vamos a meter ahí Una fila Enterita ¿Dónde está Gringor? Vaya parlante Vale Estos Que vayan por aquí Esto es para atrás Gringor de momento aquí Que haga delirazgo Vale Arqueros Se metan por aquí Vale Goblins Goblins nocturnos Por aquí Vale Jinetes de Estos por aquí Estos también Vale Los ¿Cómo se llaman estos? Fijas contra enemigos Vale Contra estos Estos los voy a meter por aquí Vale A ver A ver que pueden hacer Y estos A la carga Los grandotes Los jinetes de jabalí Van a ir a por los arqueros Que Los demás Tienen bastante cositas Que pueden hacer Contra Contra Los jinetes Porque son eficaces Contra grandes Uf Madre mía Como me están cargando aquí ¿No? Vale Estos van por aquí Ahora vienen también de refuerzo Vienen de refuerzo también Los goblin nocturnos Que tenía por ahí Ocultos Y los merodeadores Que se terminen contra Oh mira Les voy a enviar aquí Hostia Como me están reventando Estos jinetes Lo que está pasando Vale ¿Dónde están mis otros goblin? Estos Meterlos por aquí A ver si pueden llegar aquí Y Gringor Está liado aquí Con Con alguno Vale Quiero que vaya Gringor A por su héroe ¿Dónde está? Guau Aquí nos llevo una mierda Chaval Vale Voy a ir un poco lento ahora Es este Vale Y mi Esto Esto por aquí Magias Esto que hacía Perfecto Eh y el mago ¿Ya lo ha tirado? Perfecto ¿Eso ya lo ha tirado? Vale Ahora lo tirará Vale Para ver Para ver los jinetes Vale Estos han terminado con esto ya Uy Que rápido Vale Para adelante Estos por aquí Y los voy a enviar Que ataquen ya A piñón Vale Vale Voy a sacarlos de aquí Y que hagan bonificación de carga También este otra vez Este por ejemplo A estos Vamos vamos Esto es nuestro Joder ¿Y los arqueros qué? ¿Qué están haciendo los arqueros? ¿Están haciendo algo o no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve? Vale Ya están disparando Estos que son Los guerreros que han huido Ok Que vayan contra estos Estos que vuelvan a cargar otra vez Vale Que carguen a estos Estos Hay demasiados aquí Vayan a por estos Estos son los jinetes ¿no? Que se piden Y ahora vuelvan a cargar Estos Están aquí quietos No sé por qué ¿Y Gringor cómo va? ¿Se está cargando el héroe? Va Ya se está poniendo de cara para mí Yo creo que la he jugado bien la batalla Y a este Que salga de aquí Y que vuelvan a cargar Los merodeadores no los quiero perder Es la única que tengo así De ese rollo Mira Aquí tengo otra de camillería Otra de jinetes Que ataque en contra de estos Y estos Estos ¿Por qué no se han pirado? Estos están en contra de estos También ¿no? Vale ¿Y dónde tengo el jinet este? Vale Voy a enviar Que cargue contra estos Este que vuelva Que vuelvan para allá ¿Dónde tengo los orcos y demás? ¿Y mis orcos? Ah, están huyendo Ok ¿Y mis catapultas están disparando algo? ¿A todo esto? De munición aún les queda Comienza Nah, ya la tengo hechísima Gringor Destroza Y mis jinetes Vale Que vuelvan a cargar ¿Y mis otros jinetes? Que salgan Que carguen estos Ya la tengo hechísima Madre mía Pues no sé cómo me he cargado Porque estaban también desgastados ¿Eh? También hay que decirlo ¿Mis hombres se regrupan? Ok ¿Cuál es? Estos de aquí Ey, los hombres Eh ¿Los hombres estos? Vale Ya están Tenía más Ya lo sé Tenía más tropas Y Es lo que hay que jugar con los orcos Si no Si no eres mucho De calidad En realidad Sé que los enanos Un enano Puede a 5 orcos Entonces tengo que Tengo que meter 10 orcos cada enano Por cada enano Entonces Tengo que jugar con eso Puedo meter La rapidez esta ¿No? A ver si termino con ello bastante Esto lo aprendí del señor Fulgor Un orco es lo mejor que hay Guar Pues ya está GG Madre mía Pues entonces ahora les puedo quitar roca de hierro Creo, eh Cuidado Creo que les puedo quitar El que es Fulgor ¿Esto qué pasa? ¿Terminan con ellos o no? Va Termino Si no ahora Creo que les puedo rematar Ah, lo del orco Bueno, su héroe ha muerto ¿No? Oh, no Creo que le queda nada Hostia, los merodeadores Esos son la polla, eh No me acuerdo quién me lo dijo Al principio de la campaña Que eran los que me tenía que hacer Orcos siempre mejores Me he tirado ajustada Perdí una de guerreros orcos Que me dan bastante igual Y ya está No, 3 guerreros Que los guerreros orcos Es que me estoy dando cuenta Que son useles total No No sirven para mucho Y los orcos grandotes Son los buenos, ¿no? Bueno, aquí puedo Basta Esto no me interesa La reabastecer un día Eso siempre me interesa Ya que tengo que atacar Muy pronto otra Para el tema de la compatibilidad Ponto con el lado De mi guardia del templo Vale, ¿esto qué pasa? Ah, vale Que estábamos en su turno Ok Estamos entre turnos Y nos han atacado ¿Los guardias del templo Eso qué son? ¿Fulgor? Y eso Fulgor Los merodeadores odiosos ¿Qué tengo que hacer con ellos? Me están pidiendo otra vez Que entre contra Que no ¿Estos quiénes son? Clan Mors Los de Clan Mors Unirse a la guerra contra ¿Eso qué son? ¿No escavens? ¿O qué pasa? ¿Quiénes son esos? Rechazar ¿Son ratas? ¿En serio? Me estaban diciendo Que me una contra ellos Que los merodeadores odiosos Esa unidad en los orcos ¿Cómo se consigue, tío? ¿Por qué? ¿Esto qué pasa? Ah, vale Lol Me están asediando los ¿Eso también? Lol Me están asediando Por todos los last Saqueo Vale ¿Esto qué pasa, tío? Urza que está listo Para servir Vale, 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 vale Vamos a ver Lo primero Espérate ¿Esto cuánto son? 20 Hostia, porque aquí tengo Tampoco Son 7 5 Son 12 Me revientan, tío Tengo que dejar a A este hombre también aquí ¿Llego? ¿Esa es la pregunta? No llego No llego ¿Cómo que no llego, tío? Si he llegado antes Desde aquí hasta aquí Ah, no Igual no puedo meter Un señor Guau, chaval Contra esto Voy a tener un problema No me jodas, tío Voy a tener un problemón Tengo trolls Tengo trolls Para defender Eso es una muralla Tengo arqueros Jinetes de armas goblins Pues muy Muy pocas unidades Eso dentro de las murallas Que yo creo que ahí Puedo ganar bastante tiempo Pero tienen buen alcance, ¿no? Los arqueros estos Algunos de estos Tienen buen alcance Estos A ver 140 Por ejemplo estos Guau, ya ves Eso En las murallas Les van a Les van a favorecer En campo abierto Igual es mejor Contra los reyes funerarios Igual en campo abierto Es mejor Bueno, a ver Vamos a meternos Aquí Y luego lo vamos viendo Pero No creo que dejen de asediar Para atacarme Y luego aquí los enanos Aquí los enanos me están asediando Que aquí sí que tengo buena tocha 7 14 19 Y estos son 15 Y aquí tengo Murallas Tengo dos catapultas Creo que no tienen nada que hacer Incluso Incluso Si voy ahora mismo con ellos No llego Hasta ahí Y estos aquí Se han quedado tocadísimos Con esto Con esto Te vería de poder A ver Otro resolver Y aquí puedo reabastecer ¿No? A ver Bien, bien, bien Bien ¿Cómo tengo el guaje del otro? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Este lo tengo tocho A ver Troca de hierro son 5 5 Debería de poder con esto ¿No? O Lo que puedo hacer es Acercarme Y atacar con este O aún así he perdido ¡Uf! Me he perdido, tío Goblin nocturnos Hostia Otro grandote También Madre mía Pero bueno Va a sacar el guaje Ahora mismo Eso va a ser la pollísima Tomar y ocupar Lo ocupo Es que esto va a ser Más un Una comedura de cabeza Que otra cosa Roca de hierro Están ahí Los elfos también Vamos a arrasarla ya Y tengo aquí un Un héroe What the fuck ¿Este coja es? Van jefe goblin Escúchame Ahora Ahora En serio Este Ya consiguió el guaje ¿No? En el siguiente turno Escucharme Este tío está aquí Me acabo de cargar Dos de sus ejércitos Voy a mirar un momento Por aquí ¿Tienen algo más? Mira que les arraso Ahora mismo ¿Y los elfos oscuros? ¡Oh! ¡Topo! Que son 18 Tío Espérate A ver ¿Puedo hacer paces Con los elfos oscuros? Por favor No ¿Paz? ¿Con los pieles verdes? Jamás Dicen Ok Lo he intentado Lo he intentado Eso va a ser un problema Eso va a ser un grave problema Los elfos oscuros Antes me han dado Un buen problema Igual No arraso a los enanos Por eso Porque están los elfos oscuros Ahí al lado Y seguro Que me van a dar Muchos problemas ¿Pero los humanos estos? A ver ¿Puedo? Porque si van mal Con los enanos Y si les digo de Unirse a la guerra Contra Bueno Ya están unidos A ver Un momento Pacto de no agresión Oh Pacto de no agresión Perfecto Eso me gusta Hacerse militar Nada Vale Nada Este enano Voy a tener que dejarlo Vivo No me puedo Es más Debería de irme Este tío Viene con caballo O algo No lo pone aquí Debería de marchar Y me hace atrás Si no me va a dar problemas Si ataco a los enanos Debería ir por la parte derecha Esa siempre va a ser una opción Podría hacerlo Incluso Además este va a sacar un guag Mira A este lo voy a tirar Para la derecha Puedo No puedo Marchar Si Si este tío Lo atacan Lo que sí que debería hacer Es darle los meredores A este hombre Y le voy a pasar A este hombre Los Por lo menos Tres grandotes Por lo menos Cuatro Y ahora con Gringor Marchar No, no puedo marchar Ok Mamia, eh Como nos ataque Los elfos oscuros Nos dejan Tibios Por cierto ¿Cuánto llevamos? Eh, Fulgor ¿Estás por ahí o qué? Vale A Zag lo tengo aquí A ver qué puedo hacer Aquí tengo unos rebeldes Que me están chupando Un poco de pasta Buah Complicado, eh Complicado Vale Aquí en el room Voy a fichar a Wurzak Y voy a hacer un ejército O lo que pueda Wurzak Porque aquí En el room Si me ataca Es que sí Si no se van a hacer más fuertes Cada vez Debería de reclutar Sí o sí Se quedó dormido El lagartito Sí, ¿no? Local Uh, puedo hacer Orcos negros Aquí, loco Puedo hacer Orcos negros Puedo hacer Orcos negros Chaval Además de los Salvajes Estos ¿No? ¿Cómo que puedo hacer aquí Orcos negros, tío? Tengo aquí Vale, aquí te iba a hacer esto ¿Puedo hacer orcos negros? Sin el Bueno, pues vamos a fichar Orcos negros Es la unidad de élite De los orcos Es la machetada De ellos Lo único que vale Basta que te cagas Puedo hacer los fanáticos También Vamos a hacer una Vale, de momento eso Vamos a A ver Punto de habilidad Para Gringor Debería de poner Lo de la munición Esto va a ser Muy bien Esto Y daño Pero por Reditiles Buah, chaval Esto, esto hay que hacerlo A muerte Contra los enanos Vale, otro también más Este espillo Chamán Goblin Nocturno ¿Este hombre dónde está? Ah, claro El chamán El chamán este También hay que darle Cositas ricas Esto causa Daños mágicos Moderados Eficaz desde un ángulo alto Fuerte contra un solo enemigo Eficaz contra combatientes grandes Oh Contra los reyes funerarios Esto vendría muy bien Igual me lo debería De bajar para abajo Y débil contra corazas Vamos Vamos a hacerlo Y es más Nos lo vamos a llevar Para abajo Y tengo aquí otro héroe Este Que no sé Fuck Es un gran jefe De momento Lo vamos a unir A Gringor Y que suba De nivel ¿Quién quiere? ¿Estás listo por murder? ¿Estás listo por murder? El caudillo orco este Que es lo que Lleva de ejército Corcoranotes Y goblins Vale, esto ¿Qué más? Tenemos este por aquí Que este Al final Lo voy a tener que enviar A algún ejército Pero bueno Aquí teníamos a Zag El carnicero Vale, pasamos Y sería fin del turno Pero bueno No sé si está por ahí Full War o qué Parece que no ¿No está Full War? Parece que no Pues nada Continuaremos entonces Vamos a pasar turno A ver qué hacen Los enanos Y qué hacen Los elfos oscuros Eso es muy importante Segundo que me estoy peleando What? Vale, a ver ¿Qué hacen estos? Los reinos fronterizos Todavía no me llevo mal Con ellos Se la está pelando Se la está pelando Quería decir Bueno A ver los elfos oscuros Que espero que no se muevan Aunque ya tenían 18 O sea que Igual al tener Un ejército ya Reclutado Igual sí que se mueven Ahí están Sean cabrones O sea pues no sale tan mal Me sorprende Que esté la barra así Sinceramente Porque como tengo Ahora mismo las unidades Me sorprende muchísimo Muchísimo Es más Creo que Estoy por darle A torresolución Porque Creo que Voy a tener más posibilidades Que si Madre mía No entiendo esta barra Os lo juro Por Dios O sea Podría ser perfectamente Para ellos Un 80% Es que estoy muy desgastado Quizás Por los héroes Quizás por los héroes Que uno lo tengo al 8 Y a Gringor Un poco chetado Esos oscuros Powa Voy a dar la otra resolución Porque es que A ver Derrota valorosa No me jodas Es que Sé que si la juego Era muy probable Perderla Mira Han perdido ellos A todos Menos a algunos cuantos Madre mía Voy Madre mía Madre mía Madre mía Ay madre mía Que ahora se han juntado aquí Oh papá Que ahora sí Que a peñasco negro Me la hacen Espera 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 Madre mía Estoy faked Estoy faked Creo que estoy jodidísimo Creo que estoy jodidísimo ¿Estás ya a Folgor entonces? Venga Pues voy a guardar Y ya Pensaré a ver Que hago aquí Porque madre mía Estoy jodidísimo Estoy muy jodido En esta campaña Pero bueno Peñasco negro Igual la pierdo Si deciden asediarme Que sería Lo lógico Deberían de ser Para ellos Y aquí abajo Con los reyes funerarios Yo creo que Puedo defenderla Yo creo que sí Sí Aquí abajo Yo creo que los defiendo Nunca me enfrento Contra los reyes funerarios Pero En número por lo menos Les gano Y a Gurzak Los voy a tener Con orcos negros Y demás Muy pronto Igual aquí puedo reclutar Y luego irme para arriba Pero Peñasco negro Creo que Lo que es la capital mía Creo que está Bastante jodidísima Tiene un montón de cosas Es más Si me atacan Lo voy a defender Voy a intentar defenderlo Va a ser muy jodido Porque me superan En el número Son 30 32 enanos 32 enanos Contra 14 19 Orcos Pero yo los tengo En murallas Y tengo trolls Que regeneran Perfora corazas Tengo jinetes de jabalí Que se fijan Contra armaduras Tengo 3 unidades de eso Tengo arqueros Y tengo 5 unidades De orcos negros Tengo un gran jefe goblin Y un chaman orco En la guarnición O sea que está muy chetada En guarnición Peñasco negros Y en murallas Yo creo que podría defenderlo Sí que es verdad Que me superan Muchísimo el número Los putos enanos Y tienen girocópteros What? Me fijan contra la muerte Desde arriba No sé Esto No sé si podré matarlo bien Tiene bastante armadura Máquina de guerra voladora Tengo mis arqueros Pero bueno No sé lo que podré hacer Contra estos Pero bueno Próximo día Le... Lo vemos Lo vemos ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno